¿Qué tal? Iniciamos nuevamente en cadena con la información. Un servidor Israel Reséndiz Martínez le saluda y le da a conocer la siguiente información. Es mantense, es una niña de 5 años y es la ganadora estatal del concurso Sentimiento Juarista. Le tengo los detalles. La asociación ganadera local recibe otras 40 toneladas de producto subsidiado, alimento para todos los socios. El director de alumbrado público Ramiro Barajas Cervantes advierte a su personal no dar a conocer nada. Tiene que ser él, aunque no esté presente en las labores que se llevan a cabo y que le incumben. Tiene 5 años y es una niña estudiante del CAM, el centro de atención múltiple, la escuela de educación especial aquí en Ciudad Mante, pues ella es la ganadora del certamen de oratoria Sentimiento Juarista que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa el pasado 20 de marzo. Estos son los detalles. Con tan solo 5 años de edad, Jocelyn Guadalupe Garza Alonso, una niña mantense que por su condición es alumna de la Escuela de Educación Especial Mante, conquistó el primer lugar estatal en el concurso de oratoria Sentimiento Juarista con la declamación Juárez, el niño zapoteca. Sobresalió de entre los mejores estudiantes en su categoría el pasado 20 de marzo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, al llevarse a cabo la gran final de este certamen. Benito Juárez Casillas nació en 21 de marzo de 1606, bajo cerumite de San Tabloleto, Estalolé, Oaxaca, hijo de pares, genías zapotecos, quedando huejando al canturro talo, que me llanos en un pastocito, que a cuevas jovencitas con da delicación, veneta el niño muy gigante, un llamante bruto que solo esperaba, un atesano que desea relucir su gran valor, lo encontró en una tono sala nueva que lo enseñó a leer y escribir, pero sobre todo en su acuñones, la pelacia, la constancia y el empeño, por poner su mayor esfuerzo en toda la cara de sala, así como un aninero acabó en una planta, porque don Benito ya existía la semilla, con mi nieta y las grandes zapotecas. Jocelyn nació con artogriposis distal, que en ella se reflejó en sus piernas cóncavas y sus manos empuñadas, fue entonces cuando los padres gestionaron ayuda con autoridades, organizaciones de asistencia y finalmente llegó el momento de ingresarla al centro de atención múltiple. Su madre, la señora Sandy Lisbeth Alonso Ramírez, mencionó que desde que nació su hija, el pensar en tocar puertas para buscar ayuda ya era algo fundamental. Desde chiquita hemos batallado mucho con ella, en la cuestión económica, y la hemos trasladado de un lugar a otro. Al último día encontramos la mejor puerta que puede ser de los Estados Unidos. Allá me están apoyando con mi niña, lo que son aparatos, operaciones, hospedaje, comida. No me cobran nada, pero sí es difícil para mí porque de aquí de Ciudad Amante a Reynoso yo tengo que pagar todos los gastos. Ahorita pues ya gracias a Dios ya le hicieron las cirugías que necesitaba mi niña y ahorita ya ella se puede mover, se puede mover donde ella necesita y ya no depende mucho de nosotros. La directora del CAMLUS, Mercedes Aros Rodríguez, mencionó que dentro del ambiente en el área laboral, los alumnos reciben mucho apoyo por lo que manifiestan que tienen habilidades y es fundamental este apoyo para cada uno de ellos. Desde el año pasado intentamos nosotros que ella pudiera participar, pero no se pudo por cuestiones de salud también de la niña que fue intervenida quirúrgicamente. Entonces el año pasado no pudimos prepararla, pero ella tiene muchas aptitudes. De hecho la intención es integrar la educación regular. Ella puede estar en una primaria regular. Yo creo que solamente va a requerir del apoyo de una computadora porque también tiene dificultades en sus manos. Entonces eso probablemente sea una limitante para que ella pueda escribir, pero ella con una computadora pensamos nosotros que puede realizar sus actividades de lectoescritura. El Instituto Federal Electoral cerró ayer el periodo para los registros de todo contendiente a las diputaciones federales. En el caso del 06 fueron dos solamente los que se presentaron formalmente para entregar su documentación. El vocal 06 del IFE Carlos Gustavo Pérez Saavedra señaló que el próximo 29, el 29 de este mes, se estará llevando a cabo una sesión solemne del Consejo en donde estarán dictaminando todas estas solicitudes y posteriormente el 30 se considera que arrancarán las campañas de ahí hasta el 27 de junio, pues habrá Algarabía por todos lados. Esperamos un inicio muy concurrido, esperamos precisamente todo se desarrolle dentro de los aspectos normativos electorales. El periodo de intercampaña ha sido un periodo muy respetuoso por parte de los partidos políticos y de los candidatos. Asimismo también se les ha explicado a los partidos políticos que este periodo de intercampaña no es un periodo de silencio, sino todo tiene un aspecto, el proceso electoral tiene una serie de etapas. En este momento el Instituto Federal Electoral está promoviendo el voto, está dando a conocer los derechos a los ciudadanos, las obligaciones a los ciudadanos y las facultades que cada autoridad electoral tiene con la ciudadanía. Y hablando de estos temas le comento también que el Partido Acción Nacional ya llevó a cabo lo concerniente a sus registros. La candidata de este sexto distrito por ese instituto político, Adela Virginia García Pedraza, entregó su documentación ante la Comisión de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y esta a su vez hizo llegar todos los documentos de los ocho candidatos de los distritos correspondientes a Tamaulipas ante el Consejo General del IFE. El presidente del Comité Directivo Municipal en Ciudad Mante de este partido, Samuel Castro Morales, señaló que solo están en ajustes para determinar cada una de las obligaciones de quienes van a participar en la campaña y de esta forma comenzar a partir del 30 de este mes los trabajos correspondientes. Ese trabajo que estamos realizando en este lapso, en estos días ya, a unos cuantos días de iniciar ya de lleno la campaña constitucional, estamos previendo todo lo que es cómo vamos a iniciar la campaña, formando todas las responsabilidades que va a tener cada uno de nosotros y todo el equipo que va a conformar el equipo de campaña, tanto de la candidata a la diputación, Adela Virginia García Pedraza, como de los candidatos a senadores, al igual que todo el equipo de campaña de Josefina Vázquez Manta. La Asociación Ganadera Local en Ciudad Mante recibió otras 40 toneladas de alimento subsidiado, en el sentido de la aceptación y la concientización de muchos productores por aprovechar los apoyos derivados de las gestiones ante el gobierno del estado y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. El presidente de esta organización, Raúl Vázquez Cobos, mencionó que ya habían recibido una cantidad similar, pero la gran mayoría fueron requeridas aprovechando los subsidios por debajo de los precios comerciales en cualquier establecimiento, conscientes de que hay que estar prevenidos para la ya no muy lejana temporada de sequía que amenaza con llegar más difícil que las anteriores. Con esta cantidad de alimento se logró también la adquisición para todos los agremiados en bloc nutricional, alambre de púas, sales minerales y melaza, con un descuento muy notorio que tiene la única finalidad de contribuir con la economía de los ganaderos, cumpliendo la función de la asociación como tal. Pudimos desplazar 40 toneladas de alimento subsidiado y llegaron 40 más, entonces invitamos a todos nuestros compañeros a que hagan uso de este recurso, y ya nos cayeron algunos, unos cuantos milímetros de agua que vino a mejorar un poco el pasto, pero si somos un poquito listos y le echamos un kilito diario de alimento a nuestro ganado, aparte de lo que se come de esa cárteca que está en más o menos condiciones, pues obviamente que podremos enfrentar con mayor virtud los años, los meses de peor esteaje que están por llegar, que es abril, mayo y parte de junio. El entrevistado mencionó que esto es una ayuda muy importante, otorgada por el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, a través de los mecanismos para hacer llegar el apoyo, pero hace falta también que cada uno de los productores aporten la parte que les corresponde para hacer crecer y mejorar los actos de esta región ante cualquier contingencia y riesgo para los animales, que es el emplear debidamente los apoyos y la capacitación que se necesita para mejorar la producción del ganado. Nosotros hemos estado, a todos incluyéndolos, ya van dos pláticas que damos sobre alimentación de los rumiantes, una en el CODEC y otra en la asociación de los lecheros. En los dos salones tuvimos dos diferentes exponentes y en lo particular estamos tratando de que la gente empiece a usar, si los vivos, esto es que tengan una o dos hectáreas de caña sembrada en cada rancho y puedan cosecharlo y mantenerse en buenas condiciones en la época de estiaje. Este es un método bien sencillo. Le comento también que el personal de alumbrado público de la Presidencia Municipal inició una labor de reposición de cable de conducción de energía eléctrica para el alumbrado sobre el boulevard que se encuentra a espaldas de la Escuela Manuela Vila Camacho. Desde ayer por la mañana una cuadrilla a bordo de dos unidades oficiales comenzaron a recorrer la acera donde se ubican las lámparas y cablearon nuevamente para restablecer el servicio en esa área de la ciudad. Los trabajadores que se encontraban en ese momento llevando a cabo las labores señalaron que esto pues se debió a una indicación de su superior. En el lugar donde estaban laborando los trabajadores no se encontraba el director de alumbrado público Ramiro Barajas Cervantes. Los asalariados del ayuntamiento decidieron callar acerca de lo que estaban haciendo por versiones de que tiene que ser su superior el que dé informes. Con esto damos por terminada esta edición de su noticiero en cadena pero lo invito a que continúe en sintonía con nosotros. Un servidor Israel Reséndiz Martínez le da las gracias y le desea un buen y productivo fin de semana. Nos vemos el lunes.